Hola, hola, ¿qué tal? Este es su amigo Luis Arvales y les doy la más cordial bienvenida Esta nueva edición de Let's Play Urban Rivals En la que jugaremos algunas partidas en Survivor Type Elo Utilizando nuestro deck Geist Y bueno, lo que hice con este nuevo deck Geist Fue más o menos sustituir a Briston y a Dolly Y bueno, me quedó este deck no tan poderoso como lo teníamos anteriormente con Dolly y Briston Pero bueno, una sustitución para bien, espero Aunque claro, no tenemos reductores de daños Pero en fin, nuestro deck lo componen Arken Una bonita carta de 2 estrellas, 5-4 Buenos daños para una 2 estrellas, o al menos normales Con menos 10 de ataque Mínimo 5 lo que le dan, bueno, de entrada 15 de ataque Con un peel, bueno, llega a 20 Así que no está nada mal Lo vence Crunchy de los Nightmare Pero bueno, ¿qué más da? Ahí está Arken Que bueno, ya no me da tantos tan buenos resultados Como me daba, digamos, hace un año En el que todavía lo podíamos utilizar en Elo Ahora la gente ya no cae tan fácil en Arken Pero en fin, podemos intentarlo La segunda carta se trata de Krieger Una 7-6 menos un peel adversario mínimo 1 Una buena, sólida y carta básica En Geist Leviathan O Leviathan O Leviathan Como sea que se diga Leviathan Una 6-5 De 3 estrellas Doble anular No puede faltar en ningún deck Geist Por extraño que parezca No recuerdo pronunciar la palabra Leviathan 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 Siempre le dije Leviathan No sé Nuestra cuarta carta Es esta de Methane Methane Una bonita 7-7 Con ese más 2 de daños 7-7 por 4 estrellas Sólida para el ataque Y bueno No hay nada más que decir Si anularan la habilidad Que es muy difícil Pero se puede dar el caso Se quedan unas 7-5 de 4 estrellas Nada mal Aunque podría ser mucho mejor Mock Nuestra segunda carta De las 3-2 estrellas que tenemos Una 6-2 venganza Podría ir más 2 Que la convierte en una 8-4 Con esa venganza Activada Stalfaust Digamos el sustituto de Dolly Tal vez Y o de Briston Stalfaust Una 6-4 de 3 estrellas Con la habilidad Más 3 pills Lo cual bueno La convierte en un bonito atacante Que va a recuperar 3 pills Así que podemos utilizar 6 pills Incluso Y recuperar 3 Así que bueno Para Geist Nunca está De más Manipular pills Guardo Nuestra carta de 5 estrellas Una 8-5 Venganza Daños más 3 La convierte en una 8-8 Todo activado Y Zero Death Una 7-1 Más 3 daños 7-4 Con todo activado Es difícil Es difícil En estos tiempos En estos tiempos de caos En los que vivimos Hacernos un deck Un monodeck Geist Eso Se ha estado perdiendo Desde Hace ya algún tiempo El monoclan Geist Que parecía resurgir Con cartas Como Xendra Klaus Krieger Y todas las últimas Cartas Mecacolos incluso Pero aún así Con los baneos En el Ode Briston Y Dolly Se ve un poco Extraño Bastante débil Un monoclan Geist Sin reductor De daños Y sin un Blofeador Potente Sin Dolly ¿Con quién Blofeamos? ¿Con Stalfaust? No vale la pena Con Methane No, no hay que guardar Methane Entonces, bueno Nos metemos en problemas Y, por supuesto Sin reductores de daños Nos metemos en Aún más problemas Lo que se puede hacer Para más o menos Balancear La pérdida de Briston Es meter a Xendra Xendra Una 7-7 Con un bonito Andulador No andulador Bueno, además Del andulador de bonos Reductor de daños Menos 4 Mínimo 3 Que de meterla Tendríamos que Quitar a Wardom Y si quitamos a Wardom Probablemente tengamos que meter a Aníbal Y de poner a Aníbal Probablemente Mock Tenga que salir Y me gustaría intentarlo Me gustaría meter Por ejemplo Dos cartas de 5 estrellas Y bajar A Hriger a 3 Pero De nueva cuenta Y Geist no tiene Tantas cartas de 3 estrellas buenas Que podría entrar Close Sigo, sigo experimentando Incluso Luba Sigo experimentando Con Todo esto Con el Geist En general Pero vamos a jugar Con este deck De momento Ya sé Que Mock Y Wardom Son doble venganza Pero Vamos Los Frozen Tienen todas las venganzas Habidas y por haber Pero en fin Y vamos a jugar En Survivor Type L Vamos a ver Que tal nos va Y si 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 Geist Espero una nueva Geist Pronto La verdad que si Y me tiene que tocar Con 3 skills Perfecto Tengo una Mano alta Pero Lamentablemente El también Cartas de 8 de poder Todas Duan Un reductor Potentísimo Así que bueno Vamos a intentar Jugar un poco Diferente El día de hoy Vamos a abrir Con Methane Pero estoy seguro De que va a echar Bastantes Pills Así que Voy a echarlo con una Aunque estoy seguro De que O me echa Duan Sin pills O con un pill O me echa Plunk Con 3 O me echa A Sandro Ahí va Duan Me reduzca Espero que me reduzca Y no me gane Ok Le gano Con la misma cantidad De pills Eso Bueno Que el que me haya reducido Demasiados daños Me lo dejo 4 Y Bueno No duele tanto Siendo que gastamos La misma cantidad De pill Pero Eso me deja A Wardom Tarde que Wardom Remate Manfred Ahora me la estoy jugando prácticamente Le voy a quitar un pill menos Me puede ganar con cualquiera de estas dos No tiene la confianza de Manfred Eso es lo que me alienta Podría echar Como me gusta tener un derrota más pills En este momento Podría echar a Wardom Voy a echar a Zero Death Con 2 Está arriesgado Pero voy a echarla con 2 Porque No sé por qué Porque tiene Tiene que elegir entre Dos cosas O echar todas Tratar de tener a Zero Death Un posible Full Zero Death O Dejarse suficientes pills Para ganarme Así que debo echarle más Oh no Estoy en problemas Si le he hecho suficientes Para al final ganarme A Wardom Ah perfecto Jejeje Y Zero Death Ha aniquilado A este Skill Deck Skills Que bueno Es bastante raro Normalmente me aniquilan los skills Jugando con Geist Al menos Y bueno Ya si tenemos Los 5000 combates Nos quedan 140 y tantas No tan Pocas Y bueno Estamos empezando Esas misiones De La legendaria Vortex Que no No he jugado tanto Esta semana He experimentado Con Dex Y demás Pero No me ha llamado Mucha la atención Próxima semana Sale una nueva Legendaria No sé cual sea La verdad Y peleo Contra Geist Al menos Mechacolos No tiene Su habilidad Su One Hit Que yo Y mis cartas También son relativamente Inservibles Plunk Resulta ser la mejor Carta Que tiene en este momento Que bueno Tampoco con una habilidad Que le sirva Demasiado Un dolor interesante Casi casi Espejo Le ganó de uno De poder a Arkham Esos están casi Iguales Iguales Y me gana Con uno Poder Así que Se balanceó Un poco Eva Plunk Plunk Vamos a ver Tengo 7-7 Se echó Hasta Alfaust Tal vez Solo Tal vez Sea lo mejor En este En esta situación Quisiera derrotarlo Pero no perder Tantas Pills Pero tampoco Quiero utilizar Tantas Pills Para poder ganarle Vamos a echar Dos Dos Pills Esperando que Le haya echado Cero Le echo de más Me gana Y me echa Cuatro daños Pero bueno Ahora tengo Relativamente Más poder Que él 5-6-7 Tengo 6-7-7 Y bueno En este tipo de Duelos Espejo Contra Geist La suerte Cuenta Bastante Tengo Tengo Un daño Con 0 Un daño Con Perdón 5 daños Con Methane Y 5 Con Leviathan Arken 4-6 Y 4 Probablemente 8-7-6-5 6 por 7 No quiero hacer esto No me obligues a hacer esto 8-7-6-5 6 por 7 42 Vamos a hacerlo así Porque quiero perder Quiero perder pronto ¿Por qué hice eso? Bueno Porque Tal vez Solo tal vez Al ver una carta De Poder Bajo O daños Bajos Se atreva A echar a Mecha Con los Fury Y por favor B Fury Y si La echó Fury Y espero haber sumado bien Y si lo hice Perfecto Bueno Hoy me sirvió Esto de forzar Las cartas Precisamente Le echamos A Leviathan Me la pensé Con 0-10 Y abandonado El combate Porque bueno Si lo tiene 7 de poder Aún así Con un daño Probablemente Hubiera pensado Que no le chegue Con Pills Pero bueno De momento Leviathan Funcionó Bastante bien Y vamos a jugar Un tercer combate En Survivor Type Elo Contra Simeon LBX Espero que no tenga Roots No tiene Claro que no tiene Jungo Lo debí Suponer por El Background Pero fin No tiene No tiene Navidades Tiene Ashiko A no dar Más 3 vida La convierte en una 8, 3, 4, 5, 6 Quiero abrir con Arkham Pero no sé si deba Creo que voy a guardármelo No vamos a echarlo con No quiero echarlo con tantas Hay que echarlo así Me da 30 de ataque Si Ashiko Echa 3 Lo puedo ganar Si le echa 4 Me aniquila Pero lo está agregando Con un poco más De 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 Pills Un pill Extra Y bueno Sus cartas son 4 de poder 6 y 5 Ninguna habilidad Yo tengo 7, 6, 7 Lo cual me permite Bueno Un poco Sobrepasarlo En poder Lleva Ashiko Por favor Por favor Trágate Trágate el Arkham No se lo tragó Le echó La mitad De sus pills Eso no me agrada Nada Porque supondré Que en el siguiente turno Me va a echar Me va a echar Algo full Para Por ejemplo Abuma Full Para bajarme La mayor cantidad De daños posibles Y curarse Algo extra Y no lo voy a dejar Espero que Voy a echar Estas dos Para echarle Leviatón A pocas pills Si me echa Zomba Probablemente Lo que haga Es echar A Leviatón Con nada Si me echan Estas dos Probablemente Quiere echar A Krieger Ahí vas Krieger Con una En dado caso De que Bros Haya ido Con No De hecho Más Me va a hacer Dos daños Se va a curar Dos más Y puedo ganarle 5 y 4 De poder Tengo 7 daños Y 5 Si le puedo hacer Ganarle Por diferencia De vidas Y vamos a jugar Contra 5 5 por 4 20 No 5 por 5 25 Por la pil extra Sería así Y 6 Por 4 6 por 5 30 Así que se lo Hecho así Tiene 5 Por 5 25 Yo 6 Por 5 30 Creo que le gano Y ahí vas Methane Siendo Nostálgicos Methane Y esta Methane En particular Bueno no se si esta O la otra Que tengo Repetida Methane Fue mi primer Carta Geist Para la que Junte Dinero Para la que Junte Cleanse Para poder Comprar Recuerdo aquellos Tiempos En los que Mi deck Geist Se compondía De 4 Geist Y 4 Freaks Y bueno Methane Fue la primer Carta Que dije Oh Methane Quiero Methane Puedo Comprar Methane En aquel entonces Valió unos 2000 Y cacho Más o menos No recuerdo Bien Y bueno Todos los torneos Que jugué Fueron dedicados A Obtener Methane Y una vez Que obtuve Methane Gané Un par No lo gané Pero Subí bastante En los torneos Lo cual me permitió Conseguir Más créditos Más fácil Y Hacerme de las cartas Que tengo el día de hoy Y eso fue La historia De Methane Y bueno No creo que Tenga nada que hacer ahora Simeón LBX LBX Es Joder Los números romanos Ese es el 55 Y 10 La L es el 50 Yo lo sé La B es el 5 Y el 10 Pero en ese orden No sé que diga O nivel X Si me oye Level X No sé que quiera decir Con eso Y bueno Incluso ahora puedo echar Leviathan Fury Y Eso va a ser Todo Sigo con mis 400 y tantas Fichas O boletos Para la máquina De traga Monedas Que no voy a utilizar De momento Ya que no creo En Gastar Demasiadas Tendrá algún No creo que tenga nada Algún ataque extra ¿Escondido? No Y bueno El primer Turno De esta persona Incluso el segundo Fueron Un poco Escalofriantes Pero bueno Salimos Bien parados No traga nada Contra Jungo Las estadísticas Dicen que Después de 3 victorias La cuarta La que está grabando La vamos a perder Pero espero que no Sea el caso Vamos a jugar Una nueva partida En Elo Y si no enfrento Con Geist Me enfrento Contra Sacrom Roots El peor enemigo De Geist Después de Skills Nightmare Y pirañas Es Roots Así que es una batalla De poder Contra poder Y desafortunadamente Tengo a Arkan Batman Arkham Asylum Magicman Vamos a ver Flora 5-5 7-7 Le gana nada más Con 1 de poder Así que no estamos Tanta desventaja Y en daños Creo que le gano Tiene un 2 daños 4-3-4 Así que lo que no quiero Es que Esto sea un Un pil Por pil Odio cuando pasa eso Yo le echo 2 Él echa 2 Con Willow Yo le echo 2 Él echa 2 Con Rico Yo le echo 3 Él echa 3 Con Warlock Y me aniquila Sistemáticamente Es un error Grave Que cometo Muchas ocasiones Luchar contra Roots Ir de pocas En pocas Pills Para asegurarme Las últimas rondas Y él hace lo mismo No sé manejar No sé manejar Este tipo de Batallas Espejo Ok Eso fue Ese espejo Jugó en mi favor Le pusimos las mismas Pills Tenemos las mismas Estrellas Y yo fui primero Así que Eso estuvo bien Por supuesto Tengo un pil menos No sé por qué Por el Sí porque llevo 3 Escalón de 3 3 victorias Así que Bueno Ahora tiene Todas sus cartas De 7 de poder Debo de tener A Burdock Y o A Rico A Willow La voy a dejar pasar Echando el abiatón Con un pil Y Será un volado Al final Probablemente Ahí va Burdock Vamos a echar a Hriger No Quiero guardarme a Hriger Pero vamos a echar a Methane Con 4 Porque Creo que va a echar A Burdock Con 3 La echar con 2 La extra 3 Y no está mal Pero Ahora Bueno Puede Uff Puede ganarme Sin pills 5, 6, 7, 8 Me puede hacer Fury Si me gana Con Willow Puede hacer Fury Con una de estas 2 cartas 4, 5, 6, 7, 8 3 Se me deja en 4 Y tendré que echarle un pil Con leviatón Si Ok Esto es lo que vamos a hacer Necesita Al menos 3 pills Para hacer un Fury Así que lo que voy a hacer es Hacer esto Ya que si hago esto Tiene a fuerzas que hacer el Fury No sé ni que estoy No sé que estoy diciendo Pero probablemente ya tenga Tenga esta batalla ganada No tiene suficientes daños Para vencerme Necesita un Fury Con Rico 4, 5, 6 Y un Fury Con Willow 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Para empatar Y no creo la verdad Que tenga suficientes pills Para hacer doble Fury Y además ganarle las 2 cartas Así que bueno Me siento bastante seguro De esta De este combate Roots El clan Roots Aunque no lo crean Es bastante Bastante diferente De Geist Por supuesto que he intentado Jugar con Roots Y muchas de sus cartas Me impresionan bastante Por ejemplo Bordok Bordok es un Leviatón Y le gané por que yo Un Leviatón Con esteroides Prácticamente Una 7 7, 4 Me gustaría que el Leviatón Tuviera uno más de poder Por supuesto Bordok es de 4 estrellas Así que Es un poco peligroso Utilizarlo Pero muchas de sus cartas Son muy superiores Al Geist Tiene muchos reductores De daños Y muchas curas Muchas Más vida Una más La última Del día de hoy Y cartas con Por supuesto Mucho más poder Que Las Geist Y vamos contra Boris 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 De México Paisano Mexicano Y Nos abordamos Contra Huracán Y Diana O Diana La ganadora Del primer lugar En En el top 10 De las chicas más guapas De Clean City De Urban Rivals Y Se la ganó A pulso No es doble sentido Vamos a Jugar ahora Con Tenemos Dos venganzas Así que Probablemente Quiera abrir Con Krieger Así Aunque Tiene Más 13 Más 13 De ataque Con Estas 3 Aunque No tiene Las habilidades Así que Lo único que tiene Es La posibilidad De ganar Los combates Sistemáticamente Ponerle unas 3 pills Ganarme 3 pills Ganarme 3 pills Ganarme Y Ganarme Los rounds Importantes Que serían Krieger Y Wardom Así que No dudaría En que En este primer Turno Me va a abrir Con el matador Con unas 5 o 6 Pills Para proteger Su ataque Y Bueno Y Prácticamente Ya Estamos Perdidos Lo que Quiero hacer Ahora Es Echar Prácticamente Puede Echar A Zapatino Y a Magistrado El D Sin Pills Y Esperar A que Yo Gaste Mis Propias Pills Para Derrumbarme Con Diana Como se Pronuncia Si Creo que La Estrategia Va a ser La siguiente Va a echar A Zapatino Sin nada Yo voy a Gastar Pills Pero Tampoco Creo que Se arriesgue Son 13 Más 6 19 De ataque 8 Por 8 16 Por 3 24 Sufientes Para ganarle Si Le echo Un Pill Es Bastante Arriesgado Tratar De ganarle Justos De hecho Varias Así que Lo Dicho Le voy a poner Las mismas Pills Que yo En cada En cada Turno Para ganarme Sistemáticamente Y En este Tercer Turno Eche Todas Con Magistrado El D Ya que No le puedo Ganar Prácticamente Se echó Wardom Con Todas 48 El tiene 7 Por 5 35 Más 13 45 5 7 48 Así que Y además Tenía Diana No puede vencer Fácilmente Así que Y no hay forma Tampoco De engañarlo Écheme La que me Eche O Échela Que Eche Con tantas H's Va a echar Un full Magistrado El D Que va a dejar En 2 De De vida Y es Imposible Ganarle Con Absolutamente Nada Incluso Wardom Fury Wardom Fury No Ya perdimos Echa Wardom Me echa Diana Full Y listo Tiene Magistrado El D Con Esos Más 13 De ataque No lo puedo Ganar A Diana Porque Tenemos Las mismas Pills Y él Tiene Un ataque Menos Así que Vamos a echar Magistrado El D Perdón Magistrado El D No Guardo Con 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 Todas Solo Porque Si Pero bueno Como ya les dije Estamos perdidos Incluso Me puede echar Magistrado El D Ahora mismo Y me puede vencer 7 por 5 35 Más 13 48 Que Es el mismo ataque Que tengo Yo 48 Y por supuesto Él tiene Menos Estrellas Y ahí va Diana Con Todas Un placer Un placer Perder Contra Diana No me Quejo Diana Puede Derrotar El día Que quiera Así que Bueno Ya saben Cómo ganarle Alizar Valet Utilicen A Diana Y les voy a dejar Ganar No No lo dejé Ganar Por supuesto Que no Boris Excelentemente Bien Jugado Me ganaste Con El matador A mismas Pills Zapatino A mismas Pills Y eso me dejó Por los vuelos Pero bueno Una buena Serie De De Combates Tuvimos el día de hoy Con Geist Un clan Que ya lo saben Aprecio mucho Y aparecería también Ver una Nueva Geist Una nueva Geist Que supla A Dolly Me gustaría Una Geist De 3 estrellas Que llegue A los 8 De poder De alguna forma Eso le hace falta Geist O Como la Carta De mi buena amiga May Vélez La carta De Elizar Valet Una 7 ¿Cuál es que fue? Una 7-3 Menos Menos 2 poder Y daños Del adversario Mínimo 3 Me gustaría ver algo así En fin Este fue su amigo Elizar Valet Espero les haya gustado Esta serie de combates Que tuvimos el día de hoy Nada mal Si se me permite decirlo 4 victorias Pero en fin Nos vemos Para la próxima En la que probablemente Vean O un nuevo soundtrack O Yo que sé En fin Adiós Sigan jugando Urban y Fantasy Rivals Y nos vemos Para la próxima